¿Qué es lo que me habla, Beto? ¿Qué acaso fuimos juntos a la primaria? Efectivamente, Raimundo era muy feo, pero como el amor es inexplicable, ¿quién te dice que no te ibas a enamorar de él? Teresa, ¿y eso es tan mal, Eduviges? ¿Por qué? Le reclamé a Teresa. Ay, pues ¿por qué dice usted una rola de José José? Además, eso no se puede bailar, médico. ¡Pues aprenda! Y la verdad me encantó, me sorprendió muchísimo y volvería sin duda a volver a verla y 100% recomendado. El caso es que cuando Dios te voltea a ver, dicen algunos, es porque ya te va a llevar. Muy buen festival, las obras que he visto, que han sido la mayoría muy buenas, también un nivel bastante alto, y pues qué padre lo que están trayendo las compañías de otros lados, que nos puedan compartir todo su arte y todo lo que ellos quieren. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!